Es una responsabilidad enorme y el momento en que se me ofrece esta oportunidad de trabajar en el fútbol femenino, o sea, como a cargo de la parte técnica, el director de la parte técnica, hacerme cargo. Un tiempo de pensarlo mucho y producto justamente de que el fútbol femenino tiene grandes desafíos por delante y no era fácil tomar esa decisión, para lo cual me hice asesorar por bastantes personas a las cuales están muy involucradas en este proceso y me di la fuerza de acuerdo a las palabras que ellos me entregaron para tomar esta bonita experiencia y gran desafío y poder proyectarlo a los más altos niveles. Siempre he estado involucrado un poco con el fútbol femenino. En muchas oportunidades hice reemplazo de diferentes colegas y estuve siempre muy cerca del trabajo de Telier. Por lo tanto, sabía de todo el conflicto y la situación que se podía venir con toda esta situación, de la importancia que tiene este cargo. Es un desafío enorme, pero el potencial futbolístico y de la institución está como para poder hacer una importante campaña en los aspectos internacionales y nacionales que hoy enfrenta el equipo. Bueno, es un plantel de primer nivel para el torneo nacional y de muy competitivo para el torneo internacional. Tienen experiencia, ya han participado en varias Copas Libertadores, por lo tanto, en su mayoría ellas lo han hecho y participan por las elecciones nacionales, así que es un plantel que tiene mucho oficio en lo que es el carácter internacional. Bueno, la planificación está en periodo de, digamos, de organización, que podamos llegar al nivel óptimo al torneo internacional. Y con respecto al torneo nacional, es un torneo que tiene exigencias y la responsabilidad está determinada por la historia que ha tenido este club y es de esperar que mantengamos ese nivel y podamos lograr desarrollar las tan agregadas opciones que es de estar siempre figurando y ojalá siempre ganando algún torneo o los torneos importantes del país. Tratar de mantener la línea que él tuvo, la línea futbolística y deportiva que él tuvo en el tiempo que él estuvo. Que tengan esa tranquilidad porque el equipo de fútbol femenino es de un alto nivel profesional y hay mucha preocupación de la institución por mantenerla a ella en un sitial óptimo y por lo tanto van a mantener el agrado del hincha colocolino por su estilo.